Desde el 16 de mayo ya se encuentra aperturado el sistema de registro de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes al efecto de que inicien el registro de quién los ciudadanos y las ciudadanas que los van a estar representando ante las mesas directivas de la SIDA. Me permito señalar que tienen hasta 13 días antes de la jornada electoral para realizar en este sistema la captura de los nombres de las personas que van a estar como sus representantes y tienen hasta 10 días antes de la jornada electoral para realizar sustituciones. La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Mayra Bojorquez González, recordó a los partidos políticos y candidatos independientes que ya pueden registrar a los ciudadanos que los representarán en las mesas directivas de casillas el próximo 1 de julio. Y pidió a los interesados realizar el procedimiento con tiempo, pues se tiene que tomar en cuenta que el sistema automáticamente se encarga de validar si las personas que están registrando no se encuentran acreditadas como candidatos, observadores o funcionarios de mesas directivas de casilla y se evite un posible conflicto o contratiempo. En el caso de los partidos pueden registrar dos representantes propietarios, dos representantes suplentes por casilla, un representante general por cada 10 casillas urbanas, un representante general por cada 5 casillas no urbanas y en el caso del partido político local puede realizar el registro de un representante suplente por cada casilla. Durante la sesión ordinaria de este jueves también se dio a conocer el informe de las solicitudes de renuncias y sustituciones presentadas por las candidaturas de los partidos Encuentro Social, del Trabajo y de la coalición por Campeche al Frente, por lo que en las boletas que serán utilizadas en la jornada electoral no aparecerán los nombres de estos candidatos. Con imágenes de Leonel Medina e información de Candy García, Telemar Noticias. Gracias por ver el video.